¿Qué onda bandita? Pues como les dijimos por ahí, pensamos que no se nos iba a hacer pero antes de que saliera uno tuvimos que dejar ir a mi compa sin levantarnos el pinche corrido que se escribió que es un mafia, todavía no tiene título pero el corrido cuenta la historia de este viaje épico, los momentos más épicos, obviamente hay cosas que no salieron incluso a lo mejor va a ser otro corrido el corrido del amotinamiento para los chicotes pero eso lo vamos a ver depende del resultado invité a mi compita César César es un norteño, un norteño único estilo chequenlo por ahí, pueden buscarlos en Facebook en Instagram, si son de aquí de Puerto Vallarta los pueden contactar para que se echen la fiesta toquen bien chingón ellos y el día de hoy pues yo lo voy a acompañar un poquito pero aquí mi compa pues vamos a echar cotorreo banda no solamente es pesca, también nos gusta echar buen cotorreo cotorreo toys con paciencia y respeto y buenas vibras con mucho respeto déjale ese compita que iniciamos nosotros échale pa' ahí usted empiécele en el puerto de Vallarta donde empezó la aventura salieron los desnus mafias para agarrar buena cura y mi to' hoy se reportaba para buscar una tuna de camino para el punto la pesca ya iban planeando vamos a castear primero y ya de rato pondiamos y ya de rato pondiamos va y el tiro al lado derecho y mi to' hoy pa'l otro lado con la tía magdalena se nos pegó una cubera se trincó el capi fernando la tía magdalena se nos pegó una buena pelea después de veinte minutos el bicho ya estaba afuera fuimos con la tía mona la raza estaba cenando nos dieron unas birongas también un atún sellado y ahí le dimos pa' la lancha para seguir descansando se trincaron medregales también unos guachinangos se pegó el blu trebalis y un mero chino peleando hasta un tiburón maco lo estuvimos saludando cayeron los marinelas venían a cuestionarnos le tuvimos a la lancha parecía que iba volando le pegaron al capitán pero ahí sí se la pelaron andas dentro de la zona no debes de andar pescando apagar ya tus motores que vamos a revisarlos con todo respeto compas deben seguir estudiando algo mal record Guinness ahí te vamos con una tuna llegada pensamos que iba a ser chica y resultó una mamada 3.30 era la clave que la tuna nos marcaba con los bares de snook mafia la pasas a toda madre sacando unas tunotas también unos medregales no se olviden de los gallos y de los pargos gigantes compa carlos y chicote adrián y el capi fernando ismael y dan y osuna como estuvimos gozando si dios quiere en unos meses nos seguiremos guachando no se olviden tomase vergüenza ahí está bandita al corredito acá del compa tibito hoy pues con mucho respeto y mucho cariño y en agradecimiento al viaje tan chingón que organizamos bandaneta muchas gracias hermano chicote chingón allá mi carlito gracias hermanito compita Dani compadre chingón al compa Peque que ya va llegando allá a Sonora a Sonora en estos momentos aquí estamos nuestros compitas ya se van nos la pasamos bien chingón y pues bueno es otra cosa que pueden encontrar aquí en el Slug Mafia pues aquí nuestros compas nos hablaron ahora ya casi casi pues somos otra familia ¿no? ya somos una familia entonces pues aquí andamos bandita ya saben si les gustó el video suscríbanse al canal algo diferente un buen cotorreo no todo es pesca también lo dan ahí estamos banda saludos banda eso un buen cotorreo un buen cotorreo un buen cotorreo un buen cotorreo